Eres un tipo muy apasionado, pero leí por ahí una entrevista que me llama la atención tus cuñas más dark del tipo Yo soy mi peor pesadilla, el peor obstáculo en mi carrera he sido yo mismo, porque en algún momento de mi vida me di cuenta de que las historias de muchos artistas tenían que ver con terceros, con oportunidades fallidas, con un montón de cosas Y yo la verdad es que me siento bastante regalón, suena horrible como lo voy a decir, pero a mí siempre me ha ido bien Y yo gran parte de mi vida nunca me sentí bien, mi música muy exitosa y mi vida todo lo contrario Me molesta el estereotipo del artista como el símbolo Oye que bonita su familia, mira que, no, oye y hace deporte y no es mi caso al menos No tengo mucho más que entregar que mis canciones Uno puede ser autodestructivo y eso es muy fuerte, así como soy apasionado También siento que yo mismo me neutralizaba muchas veces Mis canciones hacen que yo todos los días agradezca la vida que tengo, de verdad que sí Hemos hablado mucho de tus canciones, de la sociedad, de Daniel como compositor Pero Daniel es un tremendo productor Y me gustaría que conversáramos de eso, pero en algún estudio, en algún lugar Entretenido para que podamos revisar canciones Vamos a ir a un lugar muy entretenido Y sí, pues de productores de lo que menos hablo, así que feliz Así que ahora vamos a ir a conversar No te voy a molestar más con nada Yo quiero hacer algo antes de irme Cha, 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 ¿qué? Voy a darle un besito Continuamos junto a Daniel, con quien profundizaremos en su trabajo como productor musical para otros artistas Bueno, el primer disco que produjiste, así compusiste canciones, produjiste Fue el de la Daniela Legu el año 2001 Con éxitos y hits súper radiales, fue un disco que les fue muy bien Fue un disco de debut, entonces como que me desviví Y evidentemente que está lleno de errores Y hoy día yo lo escucho y me da risa Porque era como la necesidad de una vitrina para mostrar Que podía desarrollar la música de otro artista que no fuera yo Cumplí los objetivos que tenía trazado con Daniela Daniela era una chica que canta muy bien Que salía en un programa de televisión, pero que no tenía una forma musical No tenía un estilo Y yo lo que quería, la intención que tenía era justamente Hacer algo que fuera como un equilibrio entre algo más popular Así como Miriam Hernández y algo más pop Y luego produjiste a Baglas, a Luis Jara Y aquí me quiero detener, específicamente en el hit Mañana Mañana Mañana, ¿cómo llega a ser un hit de Luis Jara? ¿Por qué por ejemplo no decidiste Ya, esta canción la voy a escribir para mí, yo la voy a interpretar? No sé Porque yo la verdad no estaba cantando en ese momento Yo había decidido no cantar más Estaba haciendo justamente el disco de Baglas Más o menos cercano al del Lucho Me llama y me dice que tiene el disco Y yo tenía un estudio, entonces me dice Quiero que nos juntemos, quiero mostrarte el disco Y escuchamos el disco Y yo le hice algunas críticas que evidentemente no cayeron muy bien Y en eso en el computador del estudio estaba sonando música Que es mía Y suena un demo de mañana Cantaba por mí Porque a todo esto este demo yo lo había hecho por un disco de Daglas Pero a Daglas ya tenía como su disco resuelto Y en el fondo como que escuchó la canción Y no le pasaron tantas cosas Bueno y Lucho si tuvo la virtud de creer en la canción Pues de escuchar así como O sea le llamó la atención Le llamó la atención y me dice ¿Y esa canción? Y le digo No, la canción más nueva Entonces así muy de película me dice Porque estaba historiado donde yo había sido pesado con el disco Entonces me dice ¿Cuánto me cuesta grabar esta canción? Y me hace un cheque Y me tira el cheque así Y me dice Lo necesito para el próximo jueves Y yo decía Y era mucho trabajo Porque mañana igual es orquesta Es como más completo Creo que Lucho Jara era el intérprete O sea creo que los intérpretes hacen los éxitos Yo trato de hacer buenas canciones Mañana